Esa que está por ahí. Esa sale a la calle principal de atrás. ¿Así? Usted bajó de por arriba, ¿no? Ya, ajá. Entonces, como ya hubiera subido, ya hubiera entrado así. Ajá, sí, sí. Entonces, esto sale así mismo para abajo y sale para allá, por el tanque del agua, ¿qué? Los colones así, pasa y sale al tanque del agua.